La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Orientación Vocacional y Profesional, denominado Del Cole a la U, bajo la dirección de la doctora Maritza de la Esprila Perdomo, desarrollaron desde este miércoles 23 la denominada Feria de Orientación Vocacional y Profesional de Quito, Del Cole a la U. Queremos presentar en este día dos robots humanoides, el tipo Nau y el tipo Alfa. El robot Nau está dedicado a la investigación de los estudiantes, entonces aquí se desarrollan proyectos tales como una conducción autónoma de vehículos, ya que cuenta con cámaras que pueden detectar objetos, hacer reconocimiento de imágenes, reconocer rostros, tal es el caso. Las aplicaciones en sí son varias, depende del estudiante que quiera realizar, si quiere realizar acciones que un humano realizaría cotidianamente como asistencia a personas, y mientras el otro es más básico, este es desarrollado para que los estudiantes sean creativos, haciendo movimientos de baile o en movimientos de lucha. Es algo muy interesante porque puedo informarme más acerca de las carreras que puedo intentar seguir. NANTU lo que busca es, a través de proyecciones de 180 grados, 360 y 3D, generar sensibilidad en las personas que ingresan cuando ven los videos que nosotros ofrecemos. La edición número 47 de esta feria brinda la oportunidad de encontrar más de mil opciones académicas en un solo lugar, guías profesionales que sabrán resolver las dudas de todos los asistentes, y particularmente de una experiencia integral en formación, a través de diversas adopciones académicas a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, para que puedan elegir una carrera de tercer nivel. Esperamos al público en general y especialmente a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, para que vengan con sus padres, acudan a este recinto en el Teatro Nacional, en el hall principal vamos a tener más de 50 expositores para que vengan este viernes 25 de enero en un horario de 8 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde.